Soy carbonero que vengo de las cumbres, sí señor Con mi carboncito negro que vierte el lumbre de amor De las cumbres del rosario, de otros pueblos del volcán Bajo siempre solitario, a venderles mi carbón Sí mi señor, es buen carbón, compre los dedos de la gaspol Tigre, chapé, maire, coquinol Todo señor, es buen carbón Todo señor, es buen carbón Carbolero, uy, vaya que cumbia Epa, rey Ui Ui